Tu la jodiste con todas nosotras Pensaba que no, no lo diríamos a unas otras Nos llevas a toas a diferentes horas Pensaba que saldría bien, jodiste con toas Tu madre me llama, me dice que estoy loca Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca Un hombre despacer por nuestro corner Porque tu sabes que te vas sin Jordan Tachindo a cada una de nosotras Y ahora queremos matarte toas El otro día tu me llamabas Decías que es plan nuevas como te tocaba Tu querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tu eres un mierda, no vales nada Y eso todas no saben Cada día una chica nueva y tu no sabes ser Y el como tiene tanta cara De pedirme que vuelva Yo ya no estoy pa' tus mierdas Ahora de mi tú siempre te escondes Te bloqueé en el Instagram y en todas partes Te hiciste uno nuevo con otro no creen Tu creías que yo no iba a enterarme No sabes aún que soy de la malista Ya sabes que yo no soy una modelo de revista El otro día tu me llamabas Decías que es plan nuevas como te tocaba Tu querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tu eres un mierda, no vales nada Y eso todas no saben Cada día una chica nueva y tu no sabes ser Y el como tiene tanta cara De pedirme que vuelva Yo ya no estoy pa' tus mierdas El otro día tu me llamabas Decías que extrañabas como te tocaba Tu querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tu eres un mierda, no vales nada Y eso todas no saben Cada día una chica nueva y tu no sabes ser El como tiene tanta cara De pedirme que vuelva Yo ya no estoy pa' tus mierdas Yo ya no estoy pa' tus mierda, no vales nada Gracias por ver el video.